¿Alguien sabe quiénes son los filósofos escépticos? Los escépticos basaban su filosofía en la práctica de la época G. Suspensión del juicio. Estar atento a las cosas que pasan, pero no pronunciarse sobre la realidad. ¿Es posible suspender todo juicio sobre la realidad que nos rodea o sobre las ideas ajenas? En la corriente escéptica se consideraba que la época G, o sea, la suspensión del juicio, es la actitud que debemos adoptar, en tanto la verdad y el saber absoluto nunca se puede alcanzar. El escéptico mira con atención, examina, considera los hechos y calla. No es posible afirmar que algo sea absolutamente correcto o incorrecto, por lo cual conviene no caer en el error de emitir juicio alguno. Aunque no juzgar una situación puede ser también un modo de valorarla. Y esto es lo que le va a suceder a Gerard respecto del vínculo amoroso entre su madre y el profesor Merlí. Dejar fluir los hechos, aceptar la realidad sin juzgarla, puede ser algo positivo en unos casos y negativos en otros. Y esto lo vamos a comprobar a partir de la situación que vivirá Merlí con su alumno Gerard y del amor no correspondido de Paul respecto de su hijo Bruno. Lo que pasó en la fiesta. No sé, a mí me moló. Y me gustaría que... Estuvo bien. Pero lo que pasó, pasó, ¿no? Ciertamente es difícil procesar la realidad y sus verdades. Y este nuevo capítulo de Merlí nos enseñará que la perspectiva escéptica es a veces la actitud que debemos asumir. ¿Te ha gustado este clip? En todo caso, practica la epogé.